El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, acompañó al pueblo villaclareño durante las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores. También los granmenses y tuneros ratificaron en esta jornada el compromiso y la unidad con nuestra revolución. Desde horas de la mañana, trabajadores de diferentes sectores, estudiantes, miembros de organizaciones sindicales y autoridades gubernamentales se reunieron para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Guevara. En toda la provincia, más de 300.000 personas en representación de 15 sindicatos se unieron para festejar la jornada. Las razones de los jóvenes de desfilar hoy en la Cuba que vivimos, en la Cuba que construimos, es por seguir apostando por este sistema de vida socialista, por la construcción de una revolución en el medio de la crisis y en el medio de una guerra en el mundo que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos, es por seguir apostando por el sistema que lleva adelante y que nos conformó el Comandante en Jefe Fidel Castro Luz. Las razones son las de siempre, la unidad y la revolución. Fidel en primer lugar. Siempre es un día de fiesta y sobre todo el apoyo de la juventud granmense a nuestra revolución con nuestra consigna de que Granma vencerá. Bueno, creo que esto es un derecho de todo trabajador, hoy día primero de mayo, desfilar junto al pueblo. El deporte se une a ellos y creo que es algo muy importante para nuestra revolución. Nosotros, aunque somos personas con una discapacidad, sea cual sea la discapacidad, nuestro partido, nuestro gobierno, desde que comenzó la revolución, se han abierto caminos para darle oportunidad al empleo, al deporte, a la cultura, a la vida social, como a la integración de la vida social de cada una de las personas, de cada uno de los ciudadanos cubanos. Y sí, estamos llenos de oportunidades. Los granmenses tenemos muchísimas motivaciones porque esta es la tierra por donde inició las luchas de independencia. Estuvimos presentes el 26 de julio en el asalto al Moncada, el desembarco del Granma. O sea que es una tierra llena de historia, por tanto, qué más orgullo que es. Más de 100.000 trabajadores tuneros, junto a sus familiares, se dieron cita este primero de mayo en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González de la Ciudad de las Tunas para celebrar el acto central por el Día del Proletariado Mundial. Presidieron la jornada por el Día Internacional de los Trabajadores, la miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Boué, Eloy Álvarez, Ministro de Industrias y las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Canal Cubano de Noticias.